Yo admito que solía ser muy mala No bromeaban al decir que bruja soy Pero ahora encontrarás que mi camino enmendé ¡Que firmemente arrepentida estoy! ¿No? Sí Por fortuna yo conozco algo de magia Un talento que yo siempre poseí Y últimamente no te rías Lo uso en favor de miserables Que sufren depresión patética ¡Oh! ¡Las almas en desgracia! ¿Qué sufren? ¡Necesidad! Esta quiere ser delgada y esta quiere una pareja ¿Quién los ayudó? ¡Yo lo hice!